Bueno mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí en este texto es que nosotros debemos tener un protocolo para no dejarnos contagiar de los errores doctrinales de los falsos maestros. Por eso es que Pablo le dice, no solamente manténganse alerta, dice evítenlos. Evítenlos. En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una situación actual en la que se encuentra el cristiano hoy día. Los falsos maestros que andan en medio de nosotros. En otro video, nos fijamos en seis características que nos ayudan a identificar a los falsos maestros. Si quieres ver ese video, puedes buscar el link en la descripción abajo. Pero en este video, vamos a considerar lo que se supone que los pastores y congregaciones deben hacer en respuesta a dichas personas que emergen en medio de ellos. La primera cosa que la Biblia nos manda hacer es corregir a los falsos maestros. El apóstol Pablo nos dice que debemos corregir los falsos maestros con la esperanza de que Dios podría cambiar de opinión acerca de su error. Según Timoteo 2, Pablo dirigiéndose hacia los pastores dice, No todo aquel que enseña una falsa doctrina es un siervo del diablo. Tenemos ejemplos en la escritura donde los creyentes de buena fe son fuente de error en la iglesia. Apolos era un hombre poderoso en las escrituras que enseña con precisión acerca de Jesús, pero que sin embargo estaba solamente familiarizado con el bautismo de Juan. En el caso de Apolos, su enseñanza deficiente ha producido un error de omisión. Simplemente no había conocido aún el mensaje apostólico por completo. Apolos respondió favorablemente a su corrección de tal manera que Pablo más tarde identifica a Apolos como colaborador de la predicación del Evangelio. En Gálatas 2, Pablo dice que él se opuso a Pedro por no ser rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El mal comportamiento de Pedro en esta situación tenía una función docente, y así Pablo dice que él tuvo que oponerse cara a cara en presencia de todos. Una vez más, Pedro no continuó en el error judaizante, sino que se corrigió. Los ejemplos de Apolos y Pedro nos muestran que cualquiera de nosotros podría estar sujeto a equivocarnos y propagar una falsa enseñanza. Yo me he encontrado en esa posición anteriormente. La cuestión clave es cómo respondemos a la corrección. Hay dos tipos de falsos maestros, los que se arrepienten y los que no lo hacen. Tenemos que tener cuidado de no subestimar la importancia de nuestra respuesta a la corrección. Los que respondemos a la corrección bíblica revelamos que tenemos el Espíritu y estamos bajo el mandato de Jesús. Los que se niegan a responder a la corrección bíblica solamente demuestran que no tienen el Espíritu Santo y que ellos reciben órdenes de otro maestro que no sea Jesucristo. Mi hermano, no seamos ingenuos. El hecho de que una persona cite la Biblia no quiere decir nada. El diablo se la citó a Jesús en el monte de la tentación. No seamos ingenuos. Vean lo que dice el versículo 18. Una vez más, hay mucho en juego aquí. La respuesta a la corrección revela si se trata de un hermano o de un lobo. La restauración solo es posible para los que se arrepienten. Los que persisten en la falsa enseñanza presenten un grave peligro espiritual y hay que oponerse. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hay que confrontar a los falsos maestros. Los pastores tienen la responsabilidad de oponerse a las falsas enseñanzas siempre que surgen. El ministerio pastoral no es simplemente edificar, sino también derribar. Según Corintios, Pablo confirma que el ministerio se trata de derribar toda especulación y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo dice que la voluntad de participar de este tipo de controversia es un requisito para el oficio, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pablo tiene una palabra para aquellos que son pastores o que aspiren a ser pastores. Si usted no puede o no va a refutar a los que contradicen, entonces no debería ser un pastor. Dios no quiere que los pastores sean agresivos y caminen por todo el tiempo con una propensión a la riña teológica. Pero si usted es el tipo de persona que siempre se intimida de un conflicto, ya sea porque tiene miedo o porque usted no quiere correr el riesgo de ofender a la gente o arriesgar su oportunidad de reunir una mega iglesia, si siempre retrocede ante el conflicto que la sana doctrina trae, entonces usted no está calificado para ser un pastor. Pero confrontar a los falsos maestros no es solo la responsabilidad del pastor. La congregación tiene un papel en esto, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. La congregación tiene la responsabilidad de disciplinar a los falsos maestros. En numerosos casos, la Biblia alaba a creyentes por condenar al ostracismo a aquellos que no se arrepienten de su enseñanza falsa. En otras palabras, los falsos maestros queden sujetos a la disciplina de la iglesia. La disciplina de los falsos maestros y para los que no se arrepienten, la excomunión es una responsabilidad de la congregación y no algo que los pastores pueden imponer por sí solo. Los pastores deben confiar en la cooperación de la congregación para que la excomunión funcione. Pablo ordena a Tito y los creyentes en Creta a distanciarse de los falsos maestros. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Pablo cierra más la retórica cuando enfrenta un grave error que vino de Imeneo y Alejandro, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Imeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este último texto es significativo debido al paralelo a 1 Corintios 5. En ambos textos, Pablo entrega a alguien a Satanás. Este hecho indica que la falsa enseñanza es tanto un delito disciplinable como inmoralidad sexual. Y así Pablo excomulga a estos dos falsos maestros. Entonces, si nosotros somos aquí pastores, si uno de nosotros en nuestra propia iglesia, si queremos que sepan las personas que nos están mirando, que así le enseñamos a las personas que asisten a nuestra iglesia, ellos tienen la Biblia en sus manos. El día que nosotros comencemos a exigir cosas que no están en la Biblia, nuestros miembros tienen la responsabilidad de llamarnos la atención y si nosotros no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, tienen la responsabilidad de sacarnos del ministerio pastoral. En otras palabras, Cristo le da una autoridad a la iglesia de evaluar lo que enseñan sus pastores. Si queremos ser fieles a Cristo, debemos estar dispuestos a imponer la sanción más extrema que la iglesia dé para luchar con falsos maestros. Y por último, hay que rechazar apoyar a los falsos maestros. Los tres primeros puntos más o menos presuponen el contexto de una congregación local. ¿Qué tienen que hacer las iglesias cuando los falsos maestros de fuera de una congregación ejercen una influencia dentro de la congregación? El apóstol Juan se dirige a un escenario como en 2 Juan y 3 Juan. Él dice que muchos engañadores han salido por el mundo, que no perseveran en la doctrina de Cristo. Juan dice que la congregación tiene la responsabilidad de rechazar todo apoyo a tales maestros. Por otra parte, la congregación no debe comportarse de manera que pueda indicar el respaldo de sus falsas enseñanzas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Los únicos maestros que la iglesia apoya son aquellos cuya enseñanza esté de acuerdo con el estándar de la verdad divina. Para todos los demás, debemos tener claro nuestro rechazo de su enseñanza peligrosa. Esto no solo se aplica a aquellos a quienes les damos nuestro dinero. También se aplica a aquellos cristianos que estaríamos dispuestos a extender la mano de amistad fuera de nuestra iglesia. Debemos tener cuidado de no dar a entender a través de nuestras asociaciones una afirmación de los falsos maestros. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es divídanse de los que los quieren dividir. Hay una división saludable. Divídanse, evítenlos, cuídense de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de la prosperidad. Cuídense de los que no predican claramente la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Cuídense de los que no proclaman claramente el mensaje de la justificación por la fe sola. Cuídense de los predicadores que tuercen las escrituras citando textos fuera de contexto para enseñar herejías que suenan bíblicas. Pero siguen siendo herejías. Nosotros debemos tener un protocolo para no dejarnos contagiar de los errores doctrinales de los falsos maestros. Por eso es que Pablo les dice, no solamente manténganse alerta, dice evítenlos, evítenlos. Nosotros como iglesia, después de corregir, enfrentar y disciplinar a los falsos maestros, tenemos la responsabilidad de rechazarlos por completo. Entonces, ¿cómo podemos identificar a los falsos maestros? ¿Cómo podemos saber si uno nada más está errado en una doctrina o si realmente es un falso? Si quieres saber cómo identificarlos, puedes ver este video aquí, donde presentamos seis características de un falso maestro. Que el Señor te bendiga.